Bueno, sigo acá en el auto y le pedí a mi papá que me alcance mis cosas para dibujar Acá ya tengo la cartuchera ¡Ah! Se está cayendo todo Bueno, y... Mi mochila con las cosas de dibujar y esas cosas Acá está Y... Las tareas que tengo ahí Las voy a hacer un rato También me trajo este jugo porque ya tenía sed Un baggio más grande porque... No sé, pero ahora me están agarrando ganas de ir al baño Así que voy a ir al baño y ahí vengo Van a decir, si son acá, me dicen que en cinco horas no puede salir Es que yo tengo que salir porque no me puedo aguantar Es una necesidad y estoy en medio del casi centro Está en el desierto, ¿ven? Por cierto, vengan al taller de mi papá, es este, miren Ahí les dejo dirección Dirección ahí se las digo Por si tienen que arreglar sus papás autos o algo, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!